3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Mario Happy birthday to you Ahora cántale el feliz cumpleaños Cántale chiquitilla Feliz cumpleaños a ti ¿Otra vez? Dile feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti ¿Por qué estás cuando dijo feliz cumpleaños? Feliz cumpleaños a ti ¿Para qué quédese cochino mamita? ¿Cortale? No, con esto Esto es para cortar Para cortar y servir